Señal Beso la tierra ante ti Tú no eres de aquí No te había visto nunca ¿Has venido aquí a rezar? Estaba rezando a nuestro dios, el colibrí zurdo Me llaman Chimayi ¿Qué quiere decir escudo? Mis padres han muerto de esa misteriosa enfermedad Eran buena gente Y no entiendo por qué los dioses han permitido Que se vayan al lugar de los muertos tan pronto Dicen que los dioses están enfadados Con nuestro emperador Moctezuma Pero si unos hombres son la causa de tanto dolor Necesito saber más Estaré a tu lado por la serpiente de fuego He oído tus palabras Pero si es cierto lo que dices Los mataré Vuelve a verme siempre que quieras Y si lo deseas te ayudaré Aquí no hay turquesas Este es el barrio de los artesanos de la pluma Pero quizá te refieras a la cortesana Cuyo nombre es turquesa En ese caso la encontrarás al final del barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!